Estimados estudiantes, bienvenidos a un capítulo más de Metodología de la Investigación. Vamos a revisar el capítulo 2 con el tema Los fundamentos epistemológicos y el concepto de ciencia social. Al estudiar y revisar este contenido, el estudiante estará en la capacidad de identificar las ramas del saber científico, conocer el origen de la ciencia y su significado, entre otros. Competencias necesarias en el ámbito de la investigación. El conocer los aspectos generales sobre la epistemología de la investigación científica, así como las definiciones de ciencia y ciencia social, es fundamental para entender el campo del saber científico. En el primer aspecto se debe referenciar a la epistemología y su concepto. Varios son los autores que lo definen, pero uno de los principales representantes es Piaget, el cual define a la epistemología como el saber científico formado por tres ramas, que son la lógica, la metodología y la teoría del conocimiento. La lógica, como el estudio de las condiciones formales de la verdad de las ciencias. La metodología se refiere a los procedimientos de investigación, es decir, a la teoría de los métodos y técnicas que se emplean en la misma, mientras que en la teoría del conocimiento se refiere a las etapas en el cual se divide este proceso. Para resumir y unificar criterios de diferentes autores, la epistemología se considera como sinónimo de filosofía de la ciencia, es la reflexión crítica sobre la investigación científica, es decir, es la ciencia de la ciencia. Las clases de epistemología son las metas científicas en la que se acepta el conocimiento científico como único conocimiento válido. Las parascientíficas se esfuerzan a partir de una crítica y son cada vez menos objetivas y más simbólicas, mientras que las científicas se fundamentan en la explicación del conocimiento científico y no pretenden el conocimiento general. Y finalmente las regionales, que son resultado de las necesidades de cada ciencia o campo de conocimiento con sus respectivas características, y pueden ser epistemología de la lógica, física, sociología, psicología, economía, administración, entre otros. Es importante considerar a la epistemología como aquella que da sentido a la metodología, a las técnicas y reglas de interpretación. Al referirnos al concepto de ciencia, se debe reconocer que ha evolucionado de acuerdo a la época, porque la ciencia es una construcción humana, por eso es cambiante, histórica y perfectible, por ello es necesario revisar su evolución. En la Edad Media, para los griegos, la filosofía era la primera ciencia y era una forma de explicar los fenómenos naturales, donde el padre de la filosofía era Tales y las figuras sobresalientes de esta época, Sócrates, Platón y Aristóteles. En la Edad Media, estuvo influenciada por Aristóteles, Ptolomeo y Galeano. Se busca la explicación del universo en función de sus causas, y la tendencia era pensar que las ideas tradicionales son las únicas y verdaderas. En esta época, se da origen a las primeras universidades como Salermo, Bolonia, París y Oxford, y las figuras son Bacon, Guillermo de Ockham y Nicolás de Cosa. En la Edad Moderna, durante los siglos XV y XX, se conoce como la época contemporánea, y hoy la posmodernidad, donde lo relevante es la transformación de la sociedad feudal a sociedad capitalista, de una sociedad unificada a una sociedad pluralista, donde el cambio de mentalidad teocéntrica a sociedad naturalista, donde los cambios son tanto en concepción como en la forma de hacer ciencia, y los principales representantes Copérnico, Galileo, Klepper, Bacon y Descartes. Asimismo, para hablar de las ciencias sociales, se debe remontar al siglo XVIII, donde las diferentes problemáticas surgen las llamadas ciencias sociales, como la sociología, la psicología, la economía, el derecho, la pedagogía, entre otras, siendo distintas formas de aproximarse a las ciencias. Sin embargo, existen polémicas al respecto que se han generado en diferentes épocas. Que en forma concreta se puede decir que en el año de 1920 se da una concepción positivista, que es decir, la explicación casual, además de la concepción hermenéutica, el método de la comprensión y no de la explicación. A partir del año de 1920 a 1960, el círculo de Viena, donde el principio es la verificación empírica a través de la experiencia y la lógica. El racionalismo crítico, que es la ciencia, no es un saber seguro, sino hipotético y congentural. La crítica social, la objetividad, se logra con el método crítico, que constituye una sociedad fraternal humana y racional. En la década de 1960 a 1980, encontramos la estructura de las revoluciones científicas, que no es otra cosa que la discusión epistemológica que influye en el mundo del quehacer científico. El programa de la investigación científica, que es aquella que la CATOS dice, que la ciencia progresa por la competencia permanente. La anarquía del método científico, cuyo representante es Feyerbank, que dice que la ciencia progresa cuando la creatividad intelectual del científico se relaciona, es decir, todo vale. En las décadas de 1980 a inicios del 2000, se da la complejidad e integración del conocimiento, donde este conocimiento es una forma de conocer el mundo. La visión de la complejidad da apertura metodológica, pues no tiene método propio. Rompe el sentido unilateral de la realidad y del conocimiento. De aquí nace la necesidad de un enfoque de ciencia orientada a la integración del conocimiento, que abarque no solo la ciencia misma, sino que incluya los saberes de la vida cotidiana, así como se integra en forma más amplia el conocimiento, y se logrará solo cuando se investigue en grupos interdisciplinarios, que vayan más allá de su disciplina y logren generar nuevos conocimientos mediante la transdisciplinariedad. Solo nos queda entonces desarrollar una competencia básica y fundamental, como es la de escuchar a los demás, para entender sus puntos de vista y superar las visiones unilaterales, unidimensionales y convergentes. Recuerde, el verdadero signo de la inteligencia no es el conocimiento, sino el conocimiento.